Que gana Argentina también es un mimo para los argentinos en un momento muy difícil que estamos atravesando, ¿no? Sí, como sea, siempre es una alegría, ¿no? No queremos... porque siempre, vamos, siempre los argentinos nos estamos atravesando por momentos difíciles. Yo no me acuerdo muchos momentos, por lo menos desde que yo nací, y venimos soñando que va a ser mejor, que es bueno, pero a veces es un poco agotador porque nunca llega ese momento mejor. Yo creo que lo que tiene de bueno, y también en la película se ve que no hay un lado o el otro. Todos queremos lo mismo, todos queremos que nos vaya bien. Si hiciéramos un poco eso, tal vez nos iría un poco mejor. ¡Gracias!